...en Budo Opinión. 12 y 15 minutos, Samuel Sena y sus comentarios. Señores, muy buenas tardes. Ustedes saben que en mi trayectoria aquí en los medios de comunicación, yo siempre he defendido la posición de los policías en el ejercicio de sus funciones y lo que... con las pocas herramientas con las que cuentan para poder combatir la delincuencia. He criticado la posición de funcionario del actual Ministro de Interior y Policía que se refiere a los casos delincuenciales y a las acciones delictivas como simples percepciones. O sea, he sido coherente desde todos mis comentarios con relación a ese tema en específico. Pero, pero, nosotros no podemos permitir tampoco que las autoridades que están llamadas a protegernos, que están llamadas a cuidarnos, abusen de ese poder. En meses pasados, hemos visto y hemos denunciado aquí malos tratos por parte de agentes de DGZ AMEP contra ciudadanos, posiciones violentas, actitudes altaneras. En esta ocasión, yo me quiero referir, yo me quiero referir a los hechos que han salido a la luz pública a través de medios de comunicación y que se han hecho virales en redes sociales con relación a abusos policiales. Esta semana se hizo viral el momento en el que unos agentes de la Policía Nacional agredieron brutalmente a un joven, un hecho que ocurrió alegadamente en el municipio de Los Alcarrizos. Se ve como estos policías a altas horas de la noche discuten con unos ciudadanos, pero van a un terreno, van a un terreno de la violencia, lo golpean en la cara, aparentemente sin ninguna necesidad. Y evidentemente eso no es un protocolo institucional de la policía. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con los agentes, con esos agentes? ¿Qué preparación tienen esos agentes que salen a las calles supuestamente a protegernos? Pero de manera más específica, yo me quiero referir a un oficial del cual hemos recibido denuncias, varias denuncias, muchas denuncias, más de 10 denuncias con relación a un oficial que está encargado del destacamento policial del municipio de Laguna Salada en Mao. Estamos refiriéndonos al mayor Regalado Jiménez. Y queremos hacerle un llamado al director general de la Policía Nacional de que tome cartas sobre el asunto porque las denuncias son de abuso de que este oficial se ha dedicado a maltratar personas en la zona de Laguna Salada, de que arbitrariamente detiene personas, de que golpea personalmente a personas. Entonces, eso es una denuncia grave que debe ser anotada, que debe ser revisada y que debe ser controlada ya. Ya. No es posible, no es posible que una persona, un oficial del policía que se supone que está encargado de una zona y ningún otro agente tenga que vulnerar derechos de ciudadanos y aún, aún, digamos, que están lidiando o que estuvieran en sus funciones lidiando con personas que han cometido algunas acciones que deben ser procesadas, nunca, nunca debe ser utilizando la violencia, golpeando a una persona porque ellos saben cómo deben conducirse con responsabilidad y acorde con el protocolo policial. Hay muchas denuncias con relación a este personaje y de la manera que se expresa de que él mismo es, de que él es la autoridad, es de las cosas que más nos llama la atención porque al parecer, realmente, él parece que es el director general de la policía. Habla con una fuerza, como si él tuviera toda la razón, si él fuera Dios y Señor de su destacamento y de la zona en la que está asignado en este momento. Entonces, yo también exhorto a todas las personas que nos están escuchando y si hay gente que se identifica de esa zona, que llame y que se atreva a denunciar. Hay muchas personas que no, me preguntaba de las personas que querían que yo transmitiera esta denuncia y yo les decía, oye, mamá, háganla público, denúnciense y créyense contra esta persona, pero le tiene miedo y es lo que estamos viviendo, estamos viviendo el terror. Entonces, estamos en tiempos donde las delincuencias nos tienen acorralados y el Ministro del Interior dice que son cosas de percepción. Pero por el otro lado, tenemos oficiales y policías abusivos que también, faltando el protocolo que manda la ley, que manda la misma institución, abusan de nuestros ciudadanos. Entonces, a la gente le tiene temor a los delincuentes y también le tiene temor a los policías. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, le hago un llamado al Director General de la Policía y al Comandante Encargado de la Seccional de Mao para que tomen cartas sobre el asunto. Este señor debe ser supervisado, debe ser investigado y estas denuncias deben ser corroboradas, evidentemente, pero tienen que hacer algo contra él. No puede quedarse impune y una persona no puede arraigarse en un cargo pensando que él es el Dios y el Señor de una demarcación en este país y en ningún lado del mundo.